¿Quién me iba a decir a mí que todo vive tan ok? Que yo iba a estar manejando por el medio del playway Cien millas muerto de la risa fumándome un tabaquito No tuve ni bicicleta y ahora tengo un carrito Estoy pegado en Miami, sonando por Puerto Rico Y lo que veía grande ahora me queda chiquito Es un pa' aquí y un pa' allá, la vuelta que da la vida Que hoy estás abajo, mañana arriba Es un pa' aquí y un pa' allá, la vuelta que da la vida Es hoy en La Habana, mañana en Jalilía Es lo mismo que sube, es lo mismo que baja Lo mismo que baja, es lo mismo que sube Lo mismo que sube, es lo mismo que baja Lo mismo que baja, es lo mismo que sube Pregúntale a tu vecina, a tu papi, a tu mami Que me descarga el cubo y mi gente de Miami Echame aquí te cama, güey, que salió de la bala Es que no tenía ni venta y soñaba con lo así Si preguntaste, si averiguaste por mí Ni pregunté que todo está bien Casa, carro, diamante también Tu papá es el inmortal, ¿me entendiste, my friend? Lo mismo que sube, es lo mismo que baja Lo mismo que baja, es lo mismo que sube Lo mismo que sube, es lo mismo que baja Lo mismo que baja, es lo mismo que sube Es un pa' aquí y un pa' allá, la vuelta que da la vida Que hoy estás abajo, mañana arriba Es un pa' aquí y un pa' allá, la vuelta que da la vida Es hoy en La Habana, mañana en Hayalía Oye, esto es un cachum bambé, hoy estás aquí, aquí Mañana no sé, hoy puedes tener miles, mañana te ves con diez Que la vida se te vira, te lo estoy al revés Hoy puedes pasar al hambre, mañana salami Cualquiera resbala y se hunde como el titán Que como dicen en Italia, Zulimani Es Cuba los lucas, Miami los grandes Lo mismo que suje, lo mismo que va Lo mismo que va, lo mismo que suje Lo mismo que suje, lo mismo que suje Lo mismo que va, lo mismo que suje Es un pa' aquí y un pa' allá La vuelta que da la vida Que hoy estás abajo, mañana arriba Es un pa' aquí y un pa' allá La vuelta que da la vida Es hoy en La Habana, mañana en Hayalía R.P.M. Music J.C.O. Forever El Micha Llegamos sin pasarnos con ficha Pa' los que me apoyaron, un abrazo Pa' mis enemigos, bendiciones Gracias a mi pueblo estamos arriba Y seguimos pegando canciones Música 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 Música